Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa recordó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que hoy se celebra. Francisco denunció que la explotación infantil está aumentando constantemente en todo el mundo. Y esto en un contexto armonico de amor y de serenidad. Y esta gente, en vez de hacerle jugar, le hace schiaves. Es una piaga esta. Es un loro derecho y un nuestro deber. Una fanciullezza serena permite a los niños de guardar con fiducia verso la vida y el domingo. El Papa también continuó su catequesis sobre el credo. Explicó por qué el Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como pueblo de Dios. Dijo que significa que debe guiarse por un amor auténtico. Cuando miramos en los giornales o en la TV, hay muchas guerrillas entre cristianos. Pero ¿cómo se puede suceder esto? Dentro del pueblo de Dios, ¿cuántas guerrillas? Pero en los pueblos, en los trabajos, ¿cuántas guerrillas? ¿cuántas guerrillas por invidia, por gelosía? ¿Cuántas guerrillas por invidia? ¿Cuántas guerrillas? Pero nosotros debemos preguntar al Señor que nos haga capir bien esta ley del amor. ¡Qué bueno, qué bello es amarnos uno al otro como fratellos veros! ¡Qué bello es eso! El Papa también hizo sonreír a todos cuando utilizó una metáfora muy poco habitual para explicar qué hay que hacer para ahogar el mal que hay en el mundo. Si en un estadio, pensamos aquí al Roma Olimpico o a quello de San Lorenzo a Buenos Aires, en una noche llena, una persona accende una luz, se intravede apenas, mas se li oltres a tanta mila, espectatori, haciéndonos ciascuno la propia luce, los estadios se iluminan. Facciamo que la nostra vita sea una luce di Cristo, insieme portaremos la luce del Vangelo a la entera realidad. A la audiencia asistieron miles de peregrinos. Hacía calor y el cielo estaba despejado, pero el viento gastó más de una broma. Aquí se siente lontano de Dios.